Y esto es Maria Boys Esto es para ti mi amor ¿A quién quiero mentirme? Solo quiero que sepas tú Que te amo Escúchalo ¿A quién quiero mentirme? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré Ya lo sé que extraño es Vente aquí y vete otra vez ¿Te sientes bien estar con él? ¿Qué es que te pude olvidar? Tu pregunta está de mal Que hoy también me he vuelto a dar ¿A quién quiero mentirme? Porque quiero fingir que te olvidé Porque quiero fingir que te olvidé Yo me convencerme Que nos imaginamos tan profundo y quedaste de ayer Trato de olvidarte Trato de olvidarte De verdad lo intentó Pero no lo consiguió Y desde la universidad de la cumbia Cosa Cosa ¿A quién quiero mentirme? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Trato de convencerme Que el amor tan profundo y quedaste de ayer Trato de olvidarte De verdad lo intentó, pero no lo consiguió Pero no lo consiguió